¡Suscríbete al canal! No sé que venga aquí Pero vamos a ver Ok, lo primero que viene es este Que es un vestido A ver, este es de cierre de así De como este tipo Este está muy bonito Vean, es un vestido Se me figura como muy antiguo Vean, es así, que bonita la tela Voy a sacar la cámara así Ahí está, creo que ahí está mejor Vean, tiene como aquí en la parte de abajo Así como un tipo, como lancito Como tiene como prensitas aquí Y luego pues es así sin mangas Está precioso este No sé si será como que hecho en casa o no Pero está súper bonito, me gusta mucho Es ese Y viene esto Que no estoy segura que sea Se me figura como de rosita fresita Por algún motivo, no sé qué será Será como una Ramaca A lo mejor ven algo esto Se me figura como de rosita fresita No sé A lo mejor por los puntitos Pero quiero pensar que es de un set de rosita fresita Antigua No sé Si ustedes saben de qué es esta pieza Déjenme saber Porque la verdad No estoy segura Viene también este Que es otro vestido, creo A ver si Sí, sí es un vestido Vean este Está como bien antiguo esta ropa Vean, es un vestido así Largo Trae como puras Como flores Rosas acá en la parte de abajo Y en la parte de arriba Trae así como Es como cafecito De cuellito Y trae como esto Como una ¿Cómo se dice? Como una bufanda Dije bufanda O pensé bufanda Un A necktie Una Corbata Una corbata Y viene este otro A ver este Wow, este también está muy bonito A ver, este es largo Tiene aquí el brochecito Ah, este se le zafó uno de estos Pero este fácilmente se le arregla Y este sí Vean, es larguísimo este Este está bonito también Me pregunto si estos Los habrá hecho alguien O O serán Porque luego a veces Las Barbies antiguas O No traían como que las marquitas En algunos Pero No sé Porque no trae etiquetas No trae nada O puede ser que sean originales Simplemente no traigan etiquetas Y Ay, este está roto de aquí No vale nada más de coserlo Pero Está bien bonito Me gustó este Vean Trae como un pedacito de metal acá Como el cinto Esto brilloso Me llamó la atención A ver, esto brilloso Es como un saquito Un chalequito Miren este Este me figura como muy ochentero Está precioso Viene también un vestido Un vestido grandísimo Y este sí trae una etiquetita Que dice nomás Made in China Y bueno, este cierra también de acá Vean este Vean este que bonito Este obviamente no es de Barbie Porque lo veo como muy grande O sea, corto Pero grande Como que es para otro tipo de muñecas Me figura más como para una Madame Alexandra O algo así Como ese tipo de muñecas Está muy bonito Ahora vamos a ver esto Este es como que igual Sí, este igual También parece como de ese tipo de muñecas Porque vean También es igual Es como chaparrito Sí, como que esos no son de Barbie Porque están como muy chiquitos Están bonitos Para otro tipo de muñecas Sí me van a servir Y otra más Ahí vean Este trae un alfiler Vean Para que vean Que hay que tener cuidado Al abrir Las bolsas Mucho cuidado Porque nunca sabes Qué va a venir Lo bueno Que lo agarré Y justo quedó así Ustedes vieron Vean Trae un alfiler Hay que tener mucho cuidado Entonces definitivamente Yo creo que alguien hizo estos Porque Pues trae un alfiler Porque otro motivo Trae un alfiler A lo mejor todavía no le terminaban de hacer Pero vean Qué bonito está este también Así Vamos a ver qué más Viene un gorrito Ah, este está muy bonito Vean Viene un gorrito así Este me acuerdo que salió Como mucho Estuvo mucho la moda De los Skaris Traían como el perrito Skari Habían las blusas Habían faldas y así Y luego traían como Un perrito al lado Se me figura mucho Como ese tipo de estilo Voy a sacar todo Con cuidado Ahora con más cuidado Porque No me voy a picar ahí Ok Viene una bolsita Ay, vean Esta qué bonita Es así Una mochilita Una bolsita Y bueno Realmente abre Para poner cosas Pero sí Esta va así Hacia acá Ah, es así Nada más Y luego la cortan Así Pensé que era hasta abajo Pero no Es así nada más Vean qué bonita Y es como Como de Yo la conozco Como panita No sé si así se le diga Pagamos a panita No sé Vean Viene este Ahí está Una blusita Viene Esta que es como Como un cinto Una cosa así Sí Como un cinto Y luego viene Este otro Una bolita Y un pantalón Ok Una blusa Ah, no Es una blusa Una blusa Vean Esta estoy viendo Que sí es Original de Barbie Fashion Como les comentaba Ahí está Y también Y también cierra De acá Esta está bien Bonita La tela Está bien Suavecita Vean qué bonita Entonces si alguna Esa ropita es original Otra no Por lo veo Por lo que veo Vean trae acá Como un elástico En la parte de abajo Entonces Bueno es así Está bien bonita Esta me recuerda A la camisa De Acabo de comprar Hace poco El gato con botas Vean Y la camisa Como que es muy similar Trae un elástico Acá abajo Era que les comentaba En ese video Si no sé Ya lo vieron Pero vean Trae este Como elástico En esta parte Y vean Este trae elástico Acá Y luego trae El cuellito Les digo Que me recordaba Mucho la moda De los 80 Inicios de los 90 Se los comenté En ese video Y vean Que sí fue verdad Digo porque Estoy viendo esta bolsita A ver Después de haber Visto el muñequito Ok Se vienen Más vestidos Como de esos De acá Vean Viene este Y que dice Este Igual Made in China Si Made in China Y bueno Viene así Vean Estos se me figuran Como que son Podrían ser De Madame Alexander Y vean Viene otro más O son como réplicas Pero creo que Si le podían quedar A este tipo de muñecas Viene esta Ay vean Esta Esta Es de la Barbie Que viene con Con jeans This is so pretty Tenía muchas ganas De esta camisa Vean Esa sí Esa está Genial Que padre Que me salió Tenía muchas ganas De tener esta camisa La Barbie Un día La encontré En una tienda De segunda Pero la daban Muy muy cara Entonces no la compré Y me quedé Con las ganas Venía con esta camisa Y unos pantalones De mezclilla No recuerdo El nombre de esa Barbie Si me acuerdo Lo dejaré por acá Pero Está bien bonita Está bien bonita Que padre Que ya la tengo Y este cierra Acá en la parte de arriba Aunque no tengo la muñeca Pero tengo la pieza Por lo menos La camisa Que era por la que quería La muñeca Y bueno Viene otra más También dice Made in China Y este es más chiquito Que esos otros Vean Es más chiquito Viene este Que cierra de aquí Vean Este es así Es una camisita Vienen unas mallas Estas están muy padres Vean Vienen como unas mallas Para la Barbie Miren que padrísimo Viene esto Que es como un Podría ser un cinto O podría ser Para la parte de arriba Del cuello O sea Una bufandita Un gorrito Que bonito Viene este Otra gorrita Este es como de plástico Viene este Que es también De una Barbie Super antigua A ver Y ahí están Por fin logré sacarlas No hagan eso No hagan eso Porque luego Cuando no las quieren Las compro Y me salen todas Que no puedo sacarlas No, no es cierto Pero vean Este es así La Tiene como Un cierre aquí De clip Si es que lo puedo cerrar Que está como Trae como mucha tela Alrededor De lo mejor No lo voy a poder A ver Vamos a intentar Una vez más Y si no puedo Ya ni modo A ver Si pude Y aquí trae El otro clip Y así queda Bueno Se ha volteado El cinto Pero bueno Ahí está Es así Es como Un traje Completo Así como De vaquero Y luego Viene este Que es como Un gorrito Un gorrito De plástico Un cepillo El cepillo O el peine Y un vestidito Esto podría ser De rosita Fresita También Porque es como Del mismo estilo Creo que este Es del mismo Si porque vean La tele Es igual Creo No sé Y viene Bueno Un gorrito Viene Como un camisón Para dormir Si Como una matita Para dormir Esta toda rota Esta si Esta toda rota Y viene Este Que es Una blusita Y pues Eso ya fue Lo último Que venía En esta bolsita Pero por 1.99 Creo que estuvo Muy bien Si vinieron Muchas cosas Me encantó Este de rosita Fresita Definitivamente Ese creo que Fue mi favorito Ese y este Este me gustó Muchísimo Ah esta blusa También ya ni me acordaba De esta Pero esta blusa Me gustó mucho Y la rosa Esta de Barbie También me gustó Mucho Pero no sé Creo que de todo Este porque ya lo quería Vamos a descartarlo Porque es algo Que ya quería Así que bueno Definitivamente Eso pues obviamente Iba a ganar Iba a ser mi favorito Pero no No voy a escoger eso Este me encantó La ropita de rosita Fresita Y este vestido Ha sido como que De lo random Me gustó mucho Mucho este vestido Creo que está bien bonito No sé Me gustó Me gustó mucho El estilo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Y antes de irme Quería mostrarles No sé cómo Durante todo el video No me di cuenta Pero estoy viendo Que este Creo que es el gorrito De esta No sé Cómo No vi eso Seguramente Ustedes si lo vieron Si lo vieron Déjenme saber En los comentarios Pero ahora sí Bye mis hermosos